¿Te has preguntado alguna vez cómo hacemos para hacer 200 vídeos? Bienvenidos a un nuevo lunes naranjos Hace exactamente un tiempito atrás estaba yo preparándome para un viaje celebrando que estábamos haciendo nuestro vídeo número 100 Hoy en este vídeo que es supremamente especial Porque hoy celebramos nuestro vídeo número 100 Y ahora somos dos y precisamente estamos preparándonos para hacer nuestro vídeo número 200 también en un viaje Y este viaje nos trajo aquí a la ciudad de Medellín en el enorme edificio de Ruta N Ruta N es el centro de la cuarta revolución industrial y el laboratorio de tecnología e innovación más grande de toda Colombia Y nosotros que ya de ñoños tenemos todo nuestro kit porque estamos en el primer summit de emprendimiento social organizado por RECOM Y en este summit vamos a tener la oportunidad de reunirnos con casi 200 emprendedores de todo el país Y vamos a aprender de ellos, escuchar sus historias y conectarnos Y en la sede de bienvenida que nos dieron estábamos llenos de héroes anónimos Esas personas que han descubierto que el emprendimiento social es una manera de poner la vida al servicio de los demás Lo chévere fue que esas historias casi heroicas, también muy valientes de ellos Nos sirvieron a nosotros para inspirarnos, para aprender, para conectarnos Y aquí quisimos compartirles unas cuentas de ellas Hola, mi nombre es Camila Cooper, vengo de Bogotá, soy la fundadora de Ruta N.D. Nuestro primer programa es Cunas con Amor, adoptamos una tradición de Finlandia, la adaptamos a las necesidades de Colombia Entregamos cunas en cartón altamente certificadas, aptas para bebés Y creemos en la educación y la primera fase para transformar realmente el motor de nuestra sociedad Soy Valdoloino Dumasa Cunapa, indígena empera dóvida del municipio de Ojayá, Chocó, Medio Atrato Mi proyecto consiste en transformar aceite medicinales y harina de cúrcuma en el municipio de Ojayá Hola, soy Maridela Ojo y vengo de Soledad y Tugará, en el Atlántico Resaltamos la belleza de la mujer con consultoría hecha a mano con el fruto de la ruta con el espíritu Rescatamos las tradiciones de la cultura indígena mojana del trabajo en todo mundo Buenas, mi nombre es Tom, soy australiano pero vivo en Cartagena Soy uno de los cuatro cofundadores de Cabestepinston Un restaurante social que emplea a jóvenes que viven en situaciones de pobreza extrema para darles su primer empleo y ayudarles a salir adelante Hola, mi nombre es Andrés Santamaría, soy el director de RECON y les saludo desde Medellín Más de 200 emprendedores se están reuniendo para hablar de cómo innovar, de cómo construir regiones desde los territorios El emprendimiento social en Colombia está cometido un actor económico súper valioso y lo demuestra este encuentro donde tenemos cientos de emprendedores sociales Y como siempre decimos, un espacio muy importante y a una hora muy especial es que vinimos aquí a compartir con los demás Y aquí estamos en el Parque de los Deseos en un almuerzo que nos ofrece Ruta N en una manera muy original que es un picnic donde estamos todos en el suelo con una hamburguesa compartiendo con todos los emprendedores Y esta fue entonces la mejor manera que pudimos encontrar de celebrar nuestro video número 200 en Medellín, en Ruta N, en este grandioso evento entre conferencias, talleres y cursos Y lo mejor de todo esto fue la experiencia de poder reconfirmar que detrás de cada emprendimiento hay grandes personas con grandes historias por contar Y nuestra tarea como Lourdes Narangra no es más sino seguir contando nuestra propia historia Y recuerda que mi nombre es Alexandro Blandón Abuchayra Y el mío Vanessa Guerrero Te mandamos un fuerte abrazo totalmente arranjado porque hasta ahora nos sentimos con el honor y el placer de vernos nuevamente en 200 videos En un nuevo Lunes Narangra